¿Quién no diría que se pudiera ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you want it, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y no aprendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dice todo lo que estás pensando No imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a right through you I can't be mine, I can't be mine, what you wanna do I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche a día, de noche a día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría De noche a día, de noche a día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? ¿Qué se puede ser el amor por telepatía? Gracias por ver el video.